Hola amigos de TSK Tech, ¿Cómo están? Como pueden ver en esta ocasión les voy a hablar acerca de las características del Sony Xperia XZ2 Premium, un teléfono que fue lanzado el día de hoy, así que vamos a comenzar. Bueno gente, comencemos hablando acerca del diseño de este teléfono, y siéndole sincero no me gustó para nada, y evidentemente no es un teléfono tan llamativo visualmente que digamos, ya que la cámara dual en la parte trasera está ubicada por así decirlo en el medio del teléfono, o sea, imagínense ustedes tener la cámara del teléfono en medio de la parte trasera y abajo el lector de huellas dactilares, o sea, es muy incómodo, ya que cada vez que tomes el teléfono vas a estar ensuciando la cámara, o sea, pero una de las cosas que me gustó mucho de este teléfono son los materiales de construcción, o sea, cristal tanto en la parte frontal como en la parte trasera y con una protección Gorilla Glass número 5, o sea, me gustó. Pero ya hablando acerca de la pantalla de este teléfono, a pesar de no contar con tecnología OLED, cuenta con una pantalla LCD de 5,8 pulgadas 4K, o sea, se ve muy pero muy bien. Pero algo que no me gustó mucho de este teléfono es que ya Sony se ha incluido en la tendencia de eliminar por completo el jack de 3.5 milímetros para los audífonos. Hablando ya acerca de los internos de este teléfono, cuenta con el Snapdragon 845, también cuenta con una GPU Adrino 630, 6 GB de memoria RAM y un almacenamiento de 64 GB. Y algo que me gustó mucho es que puede ser expandible vía microSD hasta 400 GB. En cuanto a la batería de este teléfono es de 3.540 miliamperios, una muy buena batería para poder soportar esta pantalla y también los internos. Y algo también que le da un punto a este teléfono es que viene con la última versión de Android Oreo, o sea, la 8.1. Y en cuanto a mi parte favorita, este teléfono cuenta con una cámara dual, un sensor de 19 megapíxeles y un segundo sensor de 12 megapíxeles monocromo. Y esta cámara también puede grabar en 4K y sigue haciendo sus videos en 960 fotogramas por segundo, Full HD. Y ya en cuanto a la cámara frontal o de selfies, es de 13 megapíxeles. Bueno gente, ya para ir finalizando con este video, podemos encontrar el teléfono en dos diferentes colores, como son negro y también en plata. Y hablando acerca del precio, que es uno de los puntos más incómodos, lo podemos encontrar ahora mismo a un precio que casi llega a los mil dólares. Y estamos hablando de una suma de 990 dólares. Y bueno gente, eso es todo por esta entrega. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal, ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología. Y también recuerda comentar aquí debajo qué opinas tú acerca de este Sony Xperia XZ2 Premium. Y hasta la próxima entrega de TCK Tech. ¡Gracias!